Descontando el día de hoy, nos quedan seis días para esta cita. Este es el cartel de Gijón, tercera marcha contra el cáncer. Pero va a haber tres carreras de manera simultánea por este motivo en Asturias. Oviedo, Gijón y Avilés. Y estamos aquí en la exploración de los Jardines del Náutico porque es aquí donde la carrera de Gijón va a salir y finalizar. Y nos acompaña Yolanda Calero, que es presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Asturias. Gracias, Yolanda. Ya te veo ahí con la camiseta perfectamente uniformada para la ocasión. Bueno, esta es la camiseta oficial y la causa es la que todos conocemos. Conseguir fondos para la investigación ecológica, para ayudar a pacientes y a familias. Esto es muy importante y conviene recordarlo, ¿no? Exactamente. Todo lo que recaudemos va a ir para la misión que hacemos, que es ayudar a familias y a pacientes y a investigar contra el cáncer. Bueno, el donativo para la carrera para participar es de 8 euros. Decíamos que la carrera de Gijón sale y termina aquí y además aquí en la esplanada tenéis un montón de actividades organizadas. Vamos a organizar después de la carrera un... Bueno, quiero decir, la carrera no es una carrera como tal, es una marcha. Quiero decir, son 4 kilómetros y pico y casi medio. Va a ser circular. El que quiera correr puede correr. El que quiera ir caminando puede ir caminando. Puedes traer niños, perros, todo el que quiera, todas las familias que quieran que venga. El dinero para nuestros objetivos de misión, para ayudar a familias y para la investigación contra el cáncer. Son 8 euros la inscripción y luego cuando termine la carrera tendremos un espectáculo de zumba y luego habrá una sorpresa porque sortearemos unos cuantos premios que nos dan nuestros geniales patrocinadores. Bueno, hay que decir también que desde mañana, por lo que tengo entendido, y hasta el sábado hay un sitio en donde la gente puede formalizar las inscripciones y también recoger dorsales. Cuéntame. A ver, inscripciones y dorsales a partir de mañana todo en Navilés, porque las carreras son en Navilés, en Gijón y en Oviedo. Todos salimos a la misma hora, a las 11 de la mañana, y para las inscripciones tenemos que ir al corte inglés, a la sección de deportes. Pero para aquel que llegue a última hora que no sabe que sí, depende el tiempo que haga, no sé qué, antes de la carrera también podrán inscribirse in situ en los lugares de salida de las tres ciudades. Siempre será más cómodo hacerlo con tiempo para evitar aquí aglomeraciones a última hora. Y bueno, queda dicho, por lo tanto, tenemos todos un compromiso con esta carrera. Este es el cartel de Gijón, como decías, tíralo bien que se vea. Esto es, esto es. Esta que lleva, Yolandés, la camiseta oficial de esta marcha. No se trata de llegar el primero, se trata de llegar juntos. De llegar y de divertirse. Eso es, así que ya lo sabéis, tenemos cita este fin de semana. Gracias y suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Y a vosotros por dejarnos ser visibles. Gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.